Buenas a todos, soy Ceu y hoy os vengo a hablar de un tema pues que bueno, que todo el mundo conoce, que la comunidad sabe, pero es que esta vez va mucho más allá porque es ya muy descarado. Bueno, estamos en el KVK, estamos enfrentándonos a 748W, que es un reino bastante fuerte, tiene ex-miembros de la Alianza Song, están en la Liga de Osiris, su último partido lo han ganado por bastante y es que muchos de sus jugadores están usando bots y diréis, bueno, hay mucha gente que usa bots, sí, pero es que están usando bots de forma descarada, están usando bots para matar bárbaros, están usando bots para recolectar gemas 24-7 y están usando bots para todo. De hecho, aquí estamos viendo una persona que le hemos puesto un marcador, bueno, dos marcadores, y es que está mandando a farmear gemas a 17 minutos de su ciudad en zona enemiga, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú estás mandando a 17 minutos a esa distancia, no te vas a dar cuenta que es una zona enemiga llena de banderas, estamos viendo que nosotros estamos en este paso y está mandando por ese paso a 17 minutos desde su ciudad. Y lo mata y vuelve a enviar, o sea, le mata a la tropa, vuelve a enviarla de nuevo. Estamos viendo aquí que todavía le quedan 9 minutos para llegar a la gema y pues le hemos puesto un marcadorcito para verlo y cuando pase el paso lo mataremos. Bueno, he visto más gente que va a farmear gemas, le mata y vuelve a enviar, le mata y vuelve a enviar y le vuelves a matar todo el rato y le da igual. De hecho, una de estas personas ya está baneada, ahora os voy a poner las capturas en pantalla, y pues hay casos incluso que se ponen a hacer bárbaros al lado de tu ciudad con tropa de mata a bárbaros. Le mata, vuelve a enviar a mata a bárbaros, le mata, vuelve a matar a bárbaros y así, y no tiene mucho sentido. Supongo que una vez que le mata 7, 8, 9 veces, lo que sea, el bot detectará pues que no está haciéndolo muy bien y parará porque después de un rato dejan de enviar. Así que... está bastante, pues bueno, rarete, ¿no? Y ya son muchas personas las que han dicho esto de estos enemigos y coincidimos todo el mundo en que esto no es normal. No es normal que te pongan a matar bárbaros al lado de tu ciudad, aunque les mate 6 o 7 veces y luego paren. No es normal que le manden a farmear gemas al lado de tu ciudad, les mate 800.000 veces y sigan mandando. El soporte mismo ya ha baneado a uno, a un talchiao, que ahora después os lo mostraré. Ahora vais a ver cómo matamos esta marcha, le voy a dar aquí un poco para adelante, que lo hemos estado grabando. Y pues pasa el paso, al lado de un montón de enemigos, le matan y pues no pasa nada porque siguen enviando una y otra vez. Ahí va la siguiente marcha, da igual que le mate, no se va a dar cuenta, ¿veis? Si no ha enviado él manualmente y no se habría dado cuenta que le hemos matado una marcha, ahí vamos a matarle otra marcha, ¿veis? Le ponemos emote, no hace nada, le matamos y pues bueno, aquí está. Estáis viendo que su ciudad está a tomar por culo, está en zona inicial. Si nos vamos a las coordenadas está, pues bueno, aquí en zona inicial. Y pues no tiene mucho sentido que mande desde la zona inicial a farmear a una zona de guerra enemiga. Aquí estamos viendo que vuelve a enviar otra marcha, ¿no? Después de que hemos matado a dos y pues como que le da un poco igual que le mate las marchas. ¿Por qué? Pues porque no está mirando el juego, es automático y es súper descarado que pase estas cosas en Radio Kingdom y que no los baneen a todos. La verdad es que la solución más fácil para Radio Kingdom, lo que pasa que es dolorosa, sería coger y banear a toda la alianza pues que sea sospechosa de usar bots. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay muchas personas en una alianza que usan el bot es porque se ha corrió la bot en la alianza y se están compartiendo por donde comprarían el bot o donde lo descargarían y en todos lo saben o el 90% de los jugadores lo saben. Una lástima, pero bueno, es lo que toca. Puede tocarte en algún KVK gente así y pues esta vez nos ha tocado a nosotros. Así que... ¿Es justo o no es justo? Pues bueno, igual no quita que el KVK todavía no sabe quién va a ganar. O sea, porque ahora mismo estamos en el paso y no se están quemando fortalezas nuestras. Las suyas tampoco se queman mucho, pero se lo hemos quemado un par de veces. Pero vamos, está la cosa pues igual. Aquí tenemos una imagen hablando con el soporte pues vía chat VIP y pues dicen que después de que el equipo investigara han baneado una idea diferente a la que le han dicho arriba, pero la que le han dicho que no es pues... Bueno, que parece ser que no está usando bot. A ver, la verdad es que rarete, la cuenta de arriba es una ballena que tiene pues creo que 20 billones de kill points. Podemos ir a verla, es a Nubi y pues vamos a ir a verlo en un momento. Y la verdad es que es bastante sospechoso que esté usando bot porque él también ha mandado marchas a farmear automáticamente, se las hemos matado y le daba igual. Esta es la cuenta que estamos hablando, 100 millones 22 billones de kill points. Y pues esta es la que se habría reportado entre otras cuantas. Y la cuenta que tiene que estar baneada según el soporte es la de Xiao, que incluso yo le pegué. Como estamos viendo aquí, pues vemos que Xiao le pegué a Ye a una marcha que estaba mandando a por Gema. Le damos, su ubicación no está. Y si vamos a su alianza, que está por aquí, vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Qué vamos a ver? Pues que si vamos a R1, su cuenta no debería ni aparecer para la información porque está baneada. Exactamente, si le damos información, está baneado. Esta cuenta tenía 6 billones de kill points. Y pues bueno, no sabemos cuánto le dura el ban. Esto depende de lo que quieran. Puede durarle semanas, puede durarle un año, puede durarle lo que ellos hayan visto. A ver, lamentable que una alianza de este tipo, que está jugando la liga, que son bastante fuertes, te ha que usar bots para todo, para matar bárbaros, para farmear gemas, para farmear recursos, para cualquier cosa. Incluso los pueden estar usando en guerras para reforzar, etcétera, etcétera. Y creo que con estas cosas no hay que ser tolerante y tendrían que banearlos a todos permanentemente y se acabó. ¿Qué pasa? Que si dejamos que esto se reproduzca en otros reinos, si dejamos que los bots se usen indiscriminadamente, habrá mucha gente que le moleste y quizás se acabe hartando. Así que yo os invito que si veis este vídeo, que vayáis todos a reportar la alianza 748 por bots. Porque la única forma de hacer frente o hacer pues algo para que Lili tome medidas sobre estas cosas que no deben permitirse, es que todo el mundo nos unamos y todo el mundo reportemos a toda esta gente que usa bots indiscriminadamente. Una cosa es que utilices quizás un bot para dar un título que no afecta a gente de otro reino, pero esto ya se pasa de castaño oscuro y lo están usando para todo. ¿Me podéis dar los comentarios qué pensáis de esto? ¿Creéis que deberían banearlos a todos sí o sí? O sea, deberían banearlos sin ninguna, pues bueno, sin ningún miedo, sin ninguna, no, lo baneamos una semana, no, no. ¿Deberían banearlos de por vida? ¿O creéis que se podría tomar otra solución contra esto? ¿Os ha pasado en algún KVK algo así tan descarado? ¿Os ha pasado o habéis tenido la sensación de que estáis enfrentando a gente que utiliza programas externos? Y que recordemos que en las normas no está permitido utilizar programas, pues de terceros o programas que ayuden o faciliten estas cosas dentro del juego. Lo dicho, dejadme en los comentarios qué pensáis, dejadme en los comentarios si habéis visto alguna persona utilizar, pues estos bosques farmean gemas 24-7, farmean recursos, matan bárbaros, marauders, fuertes, etcétera, etcétera. Eso era todo, espero que este vídeo ayude y pues bueno, si os enfrentáis contra este tipo de reino o contra este reino en concreto, pues sepáis que tenéis que reportarlo, sobre todo los que tenéis el chat B y a los que más casos suelen hacer, porque al fin de cuentas sois los que más gastáis y pues de esta forma, si toda la comunidad o todas las comunidades estamos reportando a esta gente, creo que es la única manera que tenemos de que Lili se dé cuenta de que a la gente no nos gusta enfrentarnos contra este tipo de personas porque estamos en desigualdad, porque no es justo, porque o es para todos igual o para ninguno. Lo dicho, no me enrollo más, dejadme en los comentarios qué pensáis, un saludo, espero que os guste y nos vemos.